Aquí tienen un rector tremendamente optimista. Así se presentaba la máxima autoridad de la Universidad de O'Higgins en su primer consejo de rectores. Un entusiasmo que claramente contrastaba con los rostros de sus pares tras la reunión con el jefe de educación superior del Mineduc. Coincidencia o no, representan a las instituciones por las que comenzará la gratuidad. En esta reunión hubiésemos querido avanzar más, pero no pudimos avanzar lo que nos parecía a nosotros necesario. Preocupación a menos de una semana del envío al Congreso del Presupuesto 2016 y la respectiva glosa de gratuidad. Si la gratuidad se asocia a una restricción del ingreso a las universidades públicas, yo creo que Chile y la juventud chilena pierden. Esta era la última oportunidad como consejo de rectores para conocer una presentación más completa. Y la verdad es que las dudas persisten de cuál va a ser el respeto o la mantención de los presupuestos de cada universidad. La garantía se la entrega el presupuesto mismo. Ahí se establecerá claramente cuál es la situación y ellos van a poder analizarla. La razón por la cual hemos propuesto tener una reunión después del presupuesto para poder analizar. Esto sería entre el 5 y el 9 de octubre. De todas formas ya se conocieron algunos cambios en el financiamiento. Se basará en un arancel regulado que dependerá de los años de acreditación de la universidad más un aporte de compensación. La principal novedad es que no se incluirá a estudiantes que se extiendan más allá del plazo formal de la carrera. Hubo planteamientos de preocupación en relación a ese punto, digamos, porque significa evidentemente afectar a un número importante de estudiantes. Esto, como dicen así, tiene olor a beca, tiene un cierto cergo de beca, digamos. Parece, tiene color, tiene pintura, pero dicen que no es, pero se parece mucho. Críticas que adelantan un duro debate cuando se presente el proyecto. La Universidad Católica y la UCB han puesto en duda su presencia, mientras que las otras 23, por ahora, parecen seguras en la gratuidad 2016. Nicolás Sligarsun, CNN Chile.